Arranca en este momento el segundo tiempo. ...el equipo de Miriam, por estar en el seguido viejo partido, que está cero a cero, aquí en la ciudad de Milo, cuando estamos en 6 minutos 40. ¡Dale Grigio, dale! Hay otra variante en el equipo de Piriápolis. Hay otra variante en el equipo de Piriápolis. ¿Ves? Un salo machado de la cancha, vamos a ver quién entra. ¡Vas atrás, niña! ¿Lo estás mirando, niña? ¡Liña! ¡Vas atrás, la pelota, la corriente, muchachos! ¡Amerales, muchachos! ¡No te apagamos! El equipo de Piriápolis se ve bastante, como sabés, los números. Cuenta bastante. ¡Está haciendo tiempo! ¡Sabe que es roja, por eso hace tiempo! ¡Ahora! ¡Al pasado! ¡El tiempo ese! Sigue detenido el fuego aquí. ¡Sabe que es roja, por eso se queda tirado! ¡Roja directa, dale, dale! ¡Bien, buen imagine! ¡Bien, buen imagine! ¡Bien! ¡Bien, que Dios! no hay nada que decir no hay nada que decir en este caso bien expulsado cual país en definitiva ¡Gracias! ¡Bol! 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 ¡Ciro a Ciro! ¡Ale que viene, dale! ¡Bol! 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 ¡Ve-lo! ¡Ve-la! ¡Ve-lo! ¡Ve-lo! ¡Ve-los! ¡Ve-lo! ¡Ve! ¡Ve! ¡P利 After! barriers el equipo de Ria para confirmar que le pegó el indirecto ¡Pietoso! ậtazo realmente el corazo del equipo de asseer en frente el jugador deussy se la metiera contra el parante para nó para più Diápolis por 1 a 0. Ahora ataca al equipo de Boca, de menos, quiere escapar allí ante la marca del jugador Polenta. El otro, el otro, se gane, se gane. Va a venir el centro, el centro, el corner, así está Portela. Va a venir el centro, así de alto, la va sacando Polenta, con golpe de cabeza. La van a correr, así, cuerpea el jugador del equipo de Boca, más que puede pegarle un poco. Vamos, le va a dejar la pelota ahora. ¡Y se le va a seguir, muchachos! Va a venir el tiro libre desde el aire, el derecho. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!